Hola a todos, bienvenidos a Loqueros, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Vamos a explicar cómo conseguir a Luka Doncic o cómo tener opción de conseguir a Luka Doncic 99 de valoración Y antes de ir con las cuentas, o sea, llevo ya bastante rato, en plan un par de horas Mirando a ver cómo poder explicar de la mejor forma una campaña en la que hay infinidad de posibilidades En el vídeo vais a ver la que creo que es la posibilidad óptima, pero claro, cada uno va a tener... Hay gente que tendrá el bug, hay gente que no tendrá el bug, hay gente que tendrá que hacer más balabares Hay gente que tendrá que hacer menos malabares y como sé que va a haber muchas dudas, muchas movidas Probablemente a lo largo de la semana vayamos haciendo más directos para explicar y seguir de cerca la campaña esta de Doncic Y responderos todas las preguntas que tengáis acerca de cómo vais, cómo no vais, etc. Aparte de eso, tengo que volver a pediros disculpas de nuevo porque ayer en el directo, la verdad, o sea No fue el mejor directo del mundo, a pesar de que era una promo importante, quería hacer directo, quería hacerlo sí o sí, a toda costa Estaba cansadísimo, era súper tarde y al final, o sea, había momentos que alguno me lo puso con total razón y con total certeza de que estaba dormido Estaba empanado, no estaba explicando nada Entonces, pues bueno, creo que habrá próximas veces Cuando sea así, pues probablemente lo mejor sea deciros Break, chicos, lo siento, pero mejor os voy a explicar las cosas mañana No lo sé, o sea, algo que ha sucedido Entonces, pues bueno Dicho lo cual, voy a intentar, ya digo Explicaros la mejor forma posible que difiere un poquito de la que comentamos ayer Y que había gente que decía por el chat O sea, que por eso digo que hay veces que es mejor parar y dejar pasar el tiempo, dormir y descansar Espero que le deis un like al vídeo Si os gusta, que os suscribáis al canal Y vamos a ver cómo conseguir a ese Luka Doncic Pues bien, ya dentro del juego, lo primero de todo es comentaros de que En este conjunto de Luka Doncic, imaginaros que aquí metemos Para desbloquear a Luka Doncic, LeBron, Bill y Envid Pues una vez reclamemos el conjunto Vamos a tener a Luka Doncic y podremos seleccionar a 3 de los 5 Master de 97 de valoración No necesariamente los 3 que desbloquemos aquí son los que nos van a devolver Podemos entregar a LeBron, Envid y Bill Y volver con Doncic, LeBron, Curry y Randle Por poneros un ejemplo Segundo, vamos a ir dándole caña a lo que es el evento en sí Y es que, como sabéis, tenemos 5 hitos, digamos O 5 carruseles Uno dependiendo de cada posición Base, escolta, alero, a la pivot y pivot Y aparte de eso, algo que es muy importante también Y venimos de una campaña de los playoffs En la que hemos conseguido, o sea, muchas monedas Esto lo va a haber que desbloquear sí o sí Porque nos va a hacer mucha, mucha falta Y ahora bien, ayer en el directo Yo comentaba y estaba ahí todo loco De que la gente, porque sobre todo pienso la gente que no tiene el bug de los anuncios Que jugara un solo, digamos, carrusel Una sola posición Un solo evento de posición Entonces, si jugando ese evento de posición Vas a completar todos los hitos del carrusel Que tenemos por aquí Y vamos a completar esto de aquí abajo Los hitos estos de aquí ¿Qué sacamos de aquí? Si jugamos esto solo Si jugamos solo esto ¿Qué sacamos de aquí? Vamos a sacar 50 fichas básicas Porque tenemos una por aquí Dos, tres, cuatro y cinco A mayores, los sobres que no traen fichas Traen dos jugadores No uno Dos jugadores Y un 15% de opciones a fichas No un 80% de opciones a fichas como traen estos Entonces Si completamos el carrusel Yo me planteo Que nos van a salir fichas aseguradas de posición En los que traen las fichas básicas De los TOTI Entonces tendríamos cinco fichas aseguradas de posición Y jugadores tendríamos Tres, seis, nueve Doce Trece jugadores garantizados A mayores tendríamos aquí Un jugador de 87 Un jugador de 88 Un jugador de 89 Un jugador de 90 Y cuatro fichas de posición aseguradas Como veis en total son 17 jugadores Y tenemos también nueve fichas Prácticamente garantizadas Y en las otras pues alguna os puede tocar Entonces Yo he jugado ayer Los 20 eventos de este carrusel en concreto Del de Lebron Y me salieron dos fichas de posición Aparte me salió un Hayward Me parece Me salieron dos fichas de posición De Envid jugué 10 eventos Y me salieron también dos fichas de posición Y un canter Y de Carrey jugué también 20 eventos Completé los 20 eventos Y me salieron también dos fichas de posición Y un Conley O sea que más o menos como veis Se va cumpliendo lo que nos va tocando por día Entonces Completando un solo Completando Solo jugando los eventos E invirtiendo toda la energía aquí Lo que completaríamos con el carrusel Tendríamos aseguradas Si o si Las fichas De Don Esteban Tendríamos aseguradas estas 20 fichas Porque ya tenemos Como os comenté Nueve Más las que nos puedan tocar Imaginaros que nos tocan dos cada día Tenemos 26 Más nueve 37 fichas Por lo que No necesitaríamos Para Carrey Para el conjunto Para el conjunto de Carrey No necesitaríamos Probablemente Hacer este canje De aquí O Por el contrario Bajo mi punto de vista Bajo mi punto de vista Para desbloquear Al señor Luka Doncic Yendo solo A por uno De los carruseles Completando solo Uno de los carruseles Este de aquí Que sería el de los bases Yo lo que haría Sería Ir a por tres jugadores Consecutivos Es decir Iría A por Carrey A por Bill Y a por Envid ¿Por qué? Porque básicamente Con Carrey Tendremos 37 Es lo que os comentaba 37 fichas De posición Aseguradas Imaginaros Que Hacemos este canje Serían 15 Porque este canje Lo tenemos asegurado Si completáis el carrusel Serían 15 Fichas Más De cada De cada Jugador Tendríamos Pues unas 50 Fichas De las de Carrey De estas Y de estas Estas 20 Que nos sobraran Imaginaros Metemos aquí Las 20 y 20 De Carrey 20 de visión Y 20 de velocidad Pero es que nos sobrarían 32 de visión Y 32 de velocidad Entonces Lo que haría sería Completaría Las de velocidad Completaría Las de Joel Embiid Previsión De visión Y aún así Me quedarían 12 fichas 24 fichas De cada O sea que como veis Aún tendría La opción De De hacer El canje De hacer El canje Este De aquí De cambiar Dos fichas Por una de las otras O sea Tendría 12 fichas Que nos faltaría Por completar O que Que nos Que sería lo único Que nos faltaría Para completar A Carrey Perdón A Luka Donchich Nos faltarían Pues unas pocas Fichas de fuerza Serían Imaginaros 8 fichas de fuerza Si cambiamos Esas 24 Por 12 De fuerza Y nos faltarían Las 20 fichas De De precisión Del señor Bradley Bill Esas fichas De donde salen Pues De los Jugadores De los canjes Podríamos Hacer Tendríamos La opción Tendríamos La opción De hacer 5 jugadores Por fichas Y meter Las fichas Restantes Del señor Bradley Bill O bien O bien Hacer Hacer Estos canjes De aquí Con estos Sobres De aquí Porque de estos Sobres Los podemos Visualizar Y los Podemos Cerrar Podemos Visualizar El sobre Cerramos El juego Salimos Del juego Y lo cerramos Y ese sobre Se viene Para aquí Sin abrir Y podemos Saber lo que Tiene En su interior Yo los voy Apuntando Y yo por ejemplo He abierto 3 Y en uno De ellos Ya me ha salido Chris Paul De 90 De valoración O sea que Ya tengo A ese Chris Paul De 90 De valoración Base Asegurado Aquí están Los sobres Como podéis Ver Estos 3 Y que me Permite Que me Permite El ver Que hay un Jugador De 90 De valoración Ahí Pues no Llegar Al carrusel Entero De por ejemplo Los bases A mi ahora En este momento Ya no me haría Falta Llegar Al Al carrusel Completo De los bases Porque con 18.000 puntos Tengo garantizado El 88 El 87 Y el 89 Aquí en este Sobre De acá Ya tengo Sería el 89 Y ya tengo Garantizado En caso De que no me salgan Las 20 Fichas Que es muy probable Que sí que no salgan Tendría garantizado Ya el canje Por lo tanto Puedo Dejar de jugar Algún día Estos eventos Por ejemplo Igual Hoy Hoy hago Jugar 10 De estos eventos 20 Y 20 Buscando Que me salgan Las cartas De 90 De valoración Ir abriendo Los sobres Irlos Previsualizando Y Viendo Que cartas Salen Y que cartas Puedo Escoger Esa sería La primera opción Y como veis Hay que ir Con mucho Tiento Con mucho Hilo Porque tenemos Canjes Muy Reducidos De jugadores Tenemos 40 y pico Canjes Y luego como veis Solo Completamos Digamos Un Vamos a Completar Si o si Con lo que vamos Jugando Uno de los Jugadores Y los jugadores No os preocupéis Porque decís Ostia ¿Cómo consigo Los 60 jugadores? Bien Con Los Perdón Los 45 jugadores Más luego 5 Que dijiste por aquí Y si es necesario Completar esto de aquí Bien Ahí es donde entran Las monedas Estas Los conjuntos Estos de aquí Solo con esto de aquí Más los 20 eventos Esos Podemos hacer En torno Los lo enseño ahora Para que lo veáis mejor Como veis aquí Está todo más o menos calculado 61 canjes De jugadores 86 a 90 Siempre y cuando Completemos El carrusel ese Y evidentemente De la promo Nos van a salir jugadores Algún que otro día Luego tenemos Los jugadores De 88 O sea que Fijaros Que tenemos Muchas Muchas posibilidades Son Necesitamos 45 jugadores Y tenemos 15 a mayores Y como veis En este caso O como os comenté Con 50 fichas De Las de Carrey Podemos Completar Parte de lo de Bill Y parte de lo de Envith Cambiar las fichas Restantes Por parte de lo de Envith Y luego tenemos Opción Si habéis tenido Suerte En estos canjes De aquí Perdonad En estos de aquí Y os salen Los escoltas De 86 87 88 89 Y 90 Y 90 Podéis hacer El canje De los escoltas Ya tenéis Completado A Bradley Bill Y con lo que Os sobre Pues completáis La parte De Yuel Envith Y es que Hay muchas Variables Porque Si en vez de Saliros Los 89 O sea Este canje Si en vez de saliros Estos de aquí Os salen En estos Que previsualizáis Por decirlo De alguna manera Os salen Los de De Joel Envith Los 90 89 87 De Joel Envith En vez de hacer El canje Este Para Joel Envith Para completar Las fichas De Joel Envith Pues tendríais Que hacerlo Para el revés Para Bradley Bill O sea que En este primer Paso Lo esencial O lo fundamental Es Completo El jugador O la posición Que elija Y me fijo En la que está Antes Y en la que está Después Si es Bradley Bill Pues me fijo En Lebron Y me fijo En Curry Si es Lebron Me fijo En Randle Y me fijo En Bradley Bill Completamos Eso Dispersamos A los dos Que tenemos Al lado Completamos Las de Lebron Y metemos Aquí Las de Precisión Me faltarían Las de Velocidad Y Con Randle Igual Una vez Hecho Eso Miramos A ver Que canje O sea Este canje Lo vamos a poder Hacer Que ya lo Tenemos Hecho Miramos A ver Que canje Podemos Completar Pues si nos Ha tocado Estos De aquí En estos Sobres De aquí Arriba O si nos Han tocado Estos De aquí Y luego Pues una vez Hecho el canje Como ya tenemos Las fichas Para ese jugador Nos vamos Aquí Y canjeamos El resto Para completar Esa sería Una opción La siguiente Opción ¿Cuál sería? Y cuál sería Otra forma De hacerlo Cuál sería Otra forma De mirar Lo que estoy Haciendo yo Pero algo Menos reducido En vez de jugar 20 20 Y 10 Como jugué yo Jugar 10 10 Y 10 Todos los días 10 eventos De 3 posiciones Y aquí podéis jugar 10 eventos Yo jugaría 10 eventos De posiciones Salteadas Aquí ¿Por qué? Os lo explico Como veis He conseguido En el primer día Dos fichas De posición Dos fichas De posición Y dos fichas De posición Jugando 10 eventos He jugado Los 20 Y 10 De envid Jugando 10 10 Y 10 Imaginaros Que solo Conseguís Una ficha Al día Nos vamos A las cuentas Solo jugamos 10 eventos De cada Entonces Con 10 eventos De cada Un 10% De las opciones Imaginaros Que conseguimos 10 Conseguimos Una ficha Cada día Tendríamos 13 fichas De posición De cada Y luego En el carrusel En el carrusel Tendríamos También Pues en torno Podríamos jugar Llegaríamos A 13.000 puntos Por lo que Podríamos abrir 1 2 3 4 sobres Tendríamos Dos fichas Garantizadas De aquí Y malo será Que no hubiera suerte En sacar algo De por ahí Y aquí Otras dos fichas En total Serían 17 Fichas Insisto Que eso es A lo mínimo Porque hablar un día Que os tocarán Dos Como veis Tenemos casi Prácticamente Completos Los tres Carruseles De las fichas Y El jugador O los jugadores Pues los vamos sacando Bien sea Pues de canjes Nos van tocando Etcétera Etcétera O sea Como veis Las fichas No serían El problema Y canjes de jugadores Solo con estos de aquí Con los de la tienda Vamos a tener Muchísimos canjes Como veis Jugando 10 10 Y 10 Tendríamos 55 canjes O sea Conseguiríamos En torno A unos 86 Jugadores Con los canjes Evidentemente Con estos canjes Lo que se podría hacer En caso de que no nos dieran Las fichas Pues sería Irlos previsualizando Y viendo Qué jugadores Pues nos irían Tocando En esos canjes Es para ver Si nos sale Un 90 Y para ver Si ahí ya tenemos Garantizado El 90 Poder hacer El canje De las 15 Para asegurarnos Personalmente Pienso Que jugando 10 10 Y 10 No vamos a tener Que hacer Estos canjes De aquí Jugando Los 20 Solo Para que la gente Que no tenga El bug De los anuncios Pues La idea Sí que sería Hacer al menos Uno de estos canjes O incluso Dos Porque solo va a tener Fichas De una posición Y 50% De otras dos Como veis Dividiendo 10 10 Y 10 Vamos a conseguir Completar Prácticamente El carrusel Y con los canjes Estos Más las 30 Fichas Que vamos Consiguiendo Todos los días Más los canjes Estos de aquí Pues vamos Previsualizando Los sobres Y vamos Analizando Un poquito Que cartas Nos tocan Cuales me sirven Cuales no me sirven Para hacer Los diversos Canjes Entonces Vamos a Previsualizar Para terminar El vídeo Un sobre Para que veáis Y lo cerrar O sea Y lo cerraré Luego No lo voy a abrir Para ver Que nos sale O si nos sale Algún 90 Otro 90 O más Igual nos sale Otro Chris Paul Ahí Y nos jode la marrana Que saliera otro jugador Pero imaginaros Que sale Zach Lavin Pues oye Igual me meto A los escolta O sea Hay mil variaciones Fijaros Sabonis McCollum Middleton Canter Y Westbrook Pues mira 3 88 Un 87 Y un 86 Los chungos Son los 90 Entonces Los sobres Irlos abriendo Todos Estos Dejarlos Sin abrir Esto Ahora Yo cierro El juego Y me voy O sea Lo vuelvo a abrir Y estaría el sobre ahí Quedaría ahí Visto Los sobres De los carruseles Que vayáis consiguiendo Irlos abriendo Porque así Vais viendo Los jugadores Que os van tocando Yo probablemente Lunes o martes Voy a guardar unos pocos Y los abriré ahí Yo voy a seguir jugando Intentando jugar los eventos igual Y los abriré ahí Para ver si Ya tengo garantizado el canje Pues puedo preocuparme menos Es una campaña Muy larga Y que vosotros Tendréis que ir Construyendo la campaña En función De lo que os vaya tocando Y de lo que os vaya saliendo Creo que estas son Las dos pautas Para conseguir A Luka Doncic O bien jugando uno Bajo mi punto de vista A lo mejor sería Dividirlo en tres Pero ahí Todo depende De vosotros Espero que os haya gustado Que os haya servido el vídeo Que reventéis el botón a likes Y nos vemos Mañana Con más En Eveless Mobile Adiós